Le están llegando los mensajes respectivos a esas personas, a 28.292 trabajadores en suspensión que tienen tarjeta de débito. Se le está acreditando en cuenta, pero lo mismo se van al banco. Entonces quería aprovechar el espacio que están escuchando para, si nos están escuchando, decirle no vayan al banco, esperen que ya está acreditado en su cuenta y retiren con su tarjeta de cualquier cajero. Eso no más era para evitar la avena, es el problema de aglomeración que se le está produciendo en sus sucursales. Entiendo. Entonces, ustedes están enviando mensajes a todo el mundo, más de 28.000 trabajadores avisándoles que ustedes le están debitando en sus tarjetas de débito. ¿Qué pasa si el trabajador nunca tuvo una tarjeta de débito? Y ese es el que debe ir al banco. En este momento el banco en ventanilla ya pagó a 29.000 personas, a este momento. Y le queda en ventanilla 16.000 personas, pero hay otras 28.292 que ya están en su tarjeta de beneficio, pero lo mismo se van al banco. Entonces, a ese público, lo que yo quiero decirle, no, no es necesario que vayan al banco si recibieron ya el mensaje. Tienen que ir a un cajero o tienen que ir a cualquier lado con su tarjeta de débito y ahí extraen el dinero. Pablo. Sí, buen día, don Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué bancos serían? Y todos los bancos. Viste que yo cobro, por ejemplo, Itaú, vos cobras por otro banco. En cualquiera de los bancos donde vos cobres tu sueldo, ahí se acredita. Ah, ok. La otra cosa que te están preguntando, don Pedro, ¿esto está vigente ya a partir de hoy? A partir de hoy, esta mañana, ya se están haciendo las transferencias a cada banco de esos 28.292 trabajadores suspendidos que tienen tarjeta de débito. Y, bueno, y se le están llegando los mensajes en forma masiva también, ¿verdad? Eso nomás es lo que quería avisar porque BNF está desesperado por la cantidad de gente que se les va. Claro. Y, don Pedro, le consulto algo. De esos 28.000 y algo más, ¿ustedes saben cuántos son los que no tienen tarjeta de débito o cuenta? Los 28.000 son los que tienen. Ah, ok. O sea que estas 28.000 y pico de personas que revisen sus cuentas, su tarjeta de débito, que ahí le tuvo que haber amanecido el dinero. Así mismo. Amanecido o se le está acreditando en este momento. Lo que no queremos es que se aglomeren haciendo fila en ningún banco. Tienen que retirarlo en cualquier cajero con su tarjeta de débito. Acá me preguntan, ¿y ustedes cómo saben en qué banco acreditar? Esa es una información que dieron las patronales, don Pedro. No, nosotros tomamos la lista. Ayer, ante la aglomeración en BNF, tomamos la lista total de subsidiados, digamos. La pasamos a un operador de tarjeta que se llama Bancar, que nos hizo el filtro. Nos separó los que no tienen tarjeta de los que tienen. Y los que tienen nos volvió a agrupar por banco de esa persona. Esa información nos devolvió, entonces nuestro sistema ya está cargando en cada banco de cada persona con tarjeta.